Guadalupe Radio, más que una estación, es compañía, guía y consuelo día a día. Nuestro esfuerzo es para llevar hasta ti contenido de gran provecho para toda la familia y que te ayude a tener un crecimiento espiritual caminando de la mano de Dios. Le ayudan a uno emocionalmente a cómo vivir en su hogar, tratar a sus hijos. Estamos contigo, acompañándote en cada paso con programas llevados por especialistas para ayudarte a enriquecer tu vida. Guadalupe Radio ayuda a gente que no puede pagar un psicólogo y gracias a Dios pues ahí tenemos sacerdotes, psicólogos, nutriólogos, tenemos de todo. Guadalupe Radio es mi estabilidad emocional porque sin ella yo no vivo, yo no me veo sin Guadalupe Radio. Guadalupe Radio, vamos juntos transformando vidas.